Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a realizar la comunicación entre un escáner de USB y una HMI Delta y a su vez enviaremos la información leída a un PLC Compact Logix, el modelo del escáner con el que trabajaremos es el DM8050 de la marca Cognex y la característica de este modelo el que vamos a utilizar es que su comunicación es a través de USB, lo vamos a conectar a nuestra HMI Delta la cual vamos a ver cómo configurar para que pueda recibir esta información y posteriormente enviaremos la información leída a un Compact Logix, un L32, la conexión se realiza de la siguiente manera, nuestro escáner tiene un cable, en el otro extremo tiene un conector de USB y este lo vamos a conectar en el puerto de USB de nuestra HMI Delta, entonces los invito a ver este video en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido, muy bien vamos a comenzar, bueno aquí tenemos los equipos, tenemos la HMI en la parte inferior, aquí tenemos el PLC, los comunicamos a través de este switch de Ethernet y aquí abajo tenemos el escáner, aquí nada más voy a acercar para que vean el modelo con el que estamos trabajando, el DM8050 y solamente como lo habíamos visto en la presentación en la parte de atrás la HMI trae el puerto de USB y aquí es donde conectamos nuestro escáner, ok bueno aquí nada más como lo desconectamos va a comenzar su proceso de encendido, mientras nosotros vamos a abrir el software de DOPSOP en su versión 4.0011 y vamos a ir aquí a opciones, environment, yo estoy conectado a través de Ethernet y vamos a realizar un respaldo, voy a extraer la información, aquí nada más estoy ya en el mismo rango de IP de la HMI y le pongo aquí ok, la contraseña recuerden por default es la del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí yo voy a crear un nuevo proyecto, aquí estuve haciendo algunas pruebas lo voy a poner aquí Scanner 3 y aquí esperamos, aquí vean ya tenemos nuestro template con el que habíamos trabajado, vamos a trabajar sobre la ventana de operación y aquí tenemos que agregar este elemento, elemento de entrada, en barcode input, aquí lo agregamos, vamos a darle doble clic y aquí tenemos que indicar una dirección, ahorita primero vamos a trabajar con una dirección interna y le vamos a poner la dirección 100 vamos a copiar esta dirección y la vamos a pegar también para la lectura, vamos a poner un tamaño de 80 pensando ya en el tipo string del compact logic que es de 80 caracteres y después aquí en detalles tenemos que en input mode vamos a habilitar el modo activo y al habilitar el modo activo también tenemos que indicar una dirección de interlock, aquí también yo ustedes lo pueden asignar a una variable del PLC, yo voy a habilitar una variable interna del HMI y este sirve para habilitar cuando queremos que lea o que no lea nuestro escáner y aquí voy a poner un botón, va a ser para esa dirección, va a ser la dirección 0.0 aquí le voy a poner 0.0, le doy enter, tanto para la escritura como para la lectura y aquí en 0 le voy a poner nada más le voy a cambiar el color a negro y cuando esté en uno que me indique con un color verde ok y en teoría esto sería todo lo que tendríamos que hacer en la HMI, aquí le voy a poner en descargar todo seleccionamos nuestra pantalla y le damos en ok, vean aquí ya se reinicia, va a iniciar de nuevo y ahorita tiene habilitado el BNC, entonces aquí vamos a ir a operación y vean como aquí tiene ya lo que acabamos de crear si yo presiono el botón, este empieza a encender en, digamos en blinking, indicando que estás lista para leer la información del escáner hasta aquí la pantalla digamos que ya quedó, ahora vamos a ir aquí a unos PDF, unos manuales que yo tengo tenemos este Dataman Configuration Code y también tenemos este Dataman 8050 Reference Manual vamos a irnos hasta abajo en este, para nosotros mandarlo a fábrica, vamos a ir aquí ustedes para que no se equivoquen pueden hacer esto, yo voy a usar esta herramienta de recortes y voy a recortar nada más este, este es el que quiero leer ahorita voy a minimizar esto y yo directamente lo podemos leer aquí con el escáner desde la pantalla, nada más les recomiendo subir el brillo a la pantalla ahí vean como se escuchó donde se resetea y el escáner hace un reinicio ahí se reinició, vean yo presiono el botón y todavía no termina el reinicio vamos a esperar a que concluya su reinicio, ahí vean ya, ya se reinició y ya está listo ahora tenemos que escanear otros comandos y esos cuáles son esos códigos bueno es el código también el de USB Keyboard, vamos a poner también aquí en recorte nada más para no equivocarnos y escanear uno que no es, aquí lo ponemos ahí está USB Keyboard, otro que también se recomienda y en ocasiones algunos sistemas lo necesitan es el del lenguaje Keyword Language, vamos a elegir ahorita el de US English ahí ya lo leyó y por último vamos a ir al de los códigos y vamos a habilitar el del QR si se fijan aquí en esta parte donde nosotros podemos habilitar o deshabilitar los tipos de códigos de un D o 2D, en este caso el Data Matrix, el ID Max, el QR como nosotros vamos a trabajar ahorita con el QR, pues vamos a habilitarlo aquí ya lo habilitamos y de esta manera en teoría ya está configurado nuestro escáner ¿cómo lo podemos comprobar? bueno yo voy a poner aquí esta pantalla bueno esto lo voy a minimizar, aquí estamos en vivo como pueden ver hay un pequeño delay y aquí voy a acercar, bueno aquí yo tengo esta cajita tengo un código como pueden ver y voy a leer la información y vean como ya la información ya la leyó el sistema voy a leer otro código que tengo por acá y vean como aquí ya estamos recibiendo la información ok, tengo otros códigos aquí, vamos a ir aquí a PowerPoint tenemos aquí códigos QR, vamos a ir aquí y vean como aquí dice suscríbete al canal, después también tenemos los números del 1 al 9 también podemos leer el código, este es un poquito más complicado que lo lea pero el código de barras ahí está también bueno ahora sí, como pueden ver hasta aquí digamos se podría decir que ya completamos la información del video solamente bueno mencionar también la manera en la que lo podemos comunicar con el PLC aquí ya tenemos como pueden ver nuestro PLC con una tarjeta de entradas o una de salidas vamos a descargar aquí la información que tenemos actualmente lo vamos a poner en modo run vamos a ir a controller tags y vamos aquí a edit tags vamos a agregar un tag, vamos a ponerle aquí scanner y va a ser de tipo string aquí le damos y ahora vamos aquí a darle en guardar vamos a habilitar esta herramienta esto lo veíamos en un video anterior vamos a exportar los tags aquí le vamos a poner scanner, así se va a llamar el archivo regresamos a DOPSOP vamos a ir aquí a opciones, communication settings vamos a habilitar Ethernet y recuerden como era bueno aquí tenemos que en Allen Bradley en el segundo el de los tags aquí nada más con corroborar aquí está use tags y vamos a poner la IP del PLC que es la 51 vamos a poner aquí en importar vamos a importar los tags de scanner vean aquí ya se importaron este, bueno aquí está de hecho es este el de scanner el que nos importa aquí ya le damos en ok y ahora aquí tenemos que darle doble clic recuerden que ahorita estábamos escribiendo en esta dirección ahora vamos a escribir en una dirección que viene siendo el tag el tag aquí del scanner aquí le damos, le damos ok y esta es la manera en la que debemos escribir al primer carácter de nuestro tipo de dato string y aquí en lectura de address pues le podemos aquí poner no ninguna aquí le vamos a dar en ok y por último le vamos a dar en descargar toda la información aquí le vamos a dar doble clic le damos ok ahí se está descargando vamos aquí a BNC vamos a ver de manera remota la HMI aquí está la pantalla en operación aquí le damos vamos a habilitarlo y vamos a leer aquí estamos leyendo un valor vamos a ir a el PLC para verificar si lo estamos leyendo vamos a ir también aquí vamos a ponerle aquí el tamaño de 80 para poder recibir la información aquí vean como la estamos recibiendo y pues vean vamos a abrir una presentación en la que tenemos unos códigos aquí tenemos estos códigos vamos a ir aquí suscríbete al canal ahí está ahí está suscríbete al canal después vamos a ver si lee el número ahí está el número del 1 al 9 y por último vamos a ver si lee este código aquí nada más voy a quitar el puntero aquí nada más como que cuando lee de un código a otro como que guarda algo de información sería como tal vez realizar alguna configuración extra para evitar ese detalle aquí miren por ejemplo aquí pasamos del código de barra al código QR bueno aquí si lo leyó bien aquí si lo está leyendo bien y aquí también lo está leyendo bien bueno esto sería todo de parte de este video en caso de alguna duda la pueden dejar en los comentarios si no están suscritos los invito a suscribirse al canal activar la campanita y si este video les fue de ayuda o les es de utilidad un me gusta siempre es bienvenido muchas gracias y espero que estén muy bien